Bajo la sombra de una casa vacía Me entregaste tu rosa y fuiste mía Por el roto de una teja descompuesta Un rayo de luna nos cruzó como una flecha Pero en tus ojos llevabas la amargura Un mal amor, esa fue tu locura La vida fácil y el dinero fue tu apuesta Y no entendiste que mi amor era riqueza Indecente, mentirosa Facilista, poca lucha regalada Tu amor no vale nada, se nota en tu mirada Ya la vida te ha cobrado descarada Indecente, mentirosa, interesada Facilista, poca lucha regalada Ya no te queda nada, vacía y desolada Y tu rosa ya se encuentra marchitada Bajo la sombra de una casa vacía Me entregaste tu rosa y fuiste mía Por el roto de una teja descompuesta Un rayo de luna nos cruzó como una flecha Pero en tus ojos llevabas la amargura Un mal amor, esa fue tu locura La vida fácil y el dinero fue tu apuesta Y no entendiste que mi amor era riqueza Indecente, mentirosa Facilista, poca lucha regalada Tu amor no vale nada, se nota en tu mirada Y la vida te ha cobrado descarada Indecente, mentirosa, interesada Facilista, poca lucha regalada Ya no te queda nada, vacía y desolada Y tu rosa ya se encuentra marchitada Gracias por ver el video